Tura Tata Katumbamba Tura Tata Katumbamba En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos El niño buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos El niño buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos Tura Tata Katumbamba Tura Tata Katumbamba Tura Tata Katumbamba Tura Tata Katumbamba En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos El niño buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos En una gota de agua buscabas uno sermín En una gota de agua buscabas uno sermín La boca activa lo lejos por un traje de brillos En una gota de agua buscabas uno sermín En una gota de aguaivas un traje de brillos En una gota de agua.. En una gota de agua.. En una gota de agua.. Blada-la-la-la-la-uline Blada-la-la-la-la-la-la-la-la Les vías, les vías